Google, además de la versión del chat que previamente vio, tiene una herramienta de comunicación más actualizada, llamada Hangouts. Cabe decir que usted tiene la libertad de escoger el tipo de chat de la siguiente manera. Si está en el chat antiguo, haga clic sobre su imagen en el lado izquierdo de la pantalla y a continuación clic en probar las nuevas conversaciones. Y de manera automática tendrá los Hangouts activos. Para volver al chat antiguo, clic en su imagen y en la parte final del recuadro que aparece en pantalla, dé clic en volver al chat antiguo. Y en el cuadro de validación, confirme que quiere volver al chat antiguo. Pero, volviendo al uso de Hangouts, puede hacer uso de esto de la siguiente manera. Para empezar a usarlo, debe invitar a sus contactos. De esta manera, diríjase a la parte izquierda de la página y debajo del menú de la bandeja de entrada, dé clic en la lupa. Y se le abre un espacio para digitar la dirección de correo electrónico del contacto con el que desea chatear. Como ve en pantalla, el recuadro de chat es diferente visualmente al del chat antiguo, teniendo como principales novedades una gran variedad de emoticones llamados emojis. También la posibilidad de insertar imágenes en sus conversaciones. Y una herramienta de dibujo para hacer del uso de los Hangouts una agradable experiencia. Aparte de esto, si desea hacer una rápida configuración, al lado derecho de la imagen donde aparece su nombre, dé clic ahí e inmediatamente saldrá un recuadro con opciones para modificar a su gusto. Por políticas de privacidad, las dos últimas opciones de validación quedan a su decisión, por lo que Google, si tiene activas estas casillas, mostrará de manera pública la información de su actividad y dispositivos que esté usando.